Bueno, contanos un poco qué es lo que pasó acá, toda esta acción y cómo se engloba en todo el mundo, que hay diferentes acciones. Bueno, la verdad que es un evento sin precedentes en la historia de McDonald's. Es la primera vez que se realiza una actividad de esta envergadura, donde 24 ciudades alrededor del mundo, en 24 horas, realizando acciones vinculadas con la diversión, con los buenos momentos, con lo divertido de venir a McDonald's, en una movida, como te decía, sin precedentes, en tiempo real. 24 acciones, 24 pedidos durante 24 horas, algo que nunca había pasado en la historia hasta ahora. Y en ese tiempo real, Internet tiene un punto, un lugar muy importante. Es clave. Esto se mantuvo durante meses, el secreto, con muchísima gente trabajando. Y a partir de, para nosotros en Argentina, desde ayer a la pasadita, a las 8 o 9 de la noche, empezamos a ver cómo empezaba a aparecer este I'm Loving It 24 en los primeros países, donde primero llega el día, en Australia, Nueva Zelanda, en Malasia, Filipinas. La verdad que empezamos a ver cómo cada país desarrollaba su acción en terror del mundo. Y, claramente, Internet como medio que hace posible vivir en tiempo real lo que pasa en cualquier lugar del planeta. ¿Qué tal es el aporte de la gente en Internet? ¿Comentan, retuitean? Bueno, lo fantástico de esto es cómo funciona esto, cómo funciona Internet, cómo funcionan las redes sociales, cómo funciona la viralización, cómo la gente lo ve, lo comparte, comparte lo que le gusta, elige qué acción le gusta más, qué ciudad le gusta más. Nosotros, con la nuestra, Mar del Plata, muy orgullosos de lo que hemos logrado y de la acción que está teniendo mucha repercusión a partir de minutos que se acaba de subir a la plataforma donde se engloban todas estas actividades, que es imlovingit24.com. Nosotros tomamos uno de los elementos más tradicionales de una visita a McDonald's, que son los sorbetes. Y, además, apalancándonos en eso, hemos desarrollado esta acción que se llama Sorbetes Locos, donde todo lo que está ocurriendo, o todos los momentos de diversión que ocurren hoy dentro del local de la costa, giran en torno a los sorbetes y a sorbetes divertidos. Todos los clientes, en lugar de encontrarse hoy con los tradicionales sorbetes blancos y colorados, se encuentran con sorbetes con formas de corazones, de anteojos, de bigotes, eligen, las anfitrionas reparten para que la gente elija cuál le gusta más, interactúan con eso. Tenemos un invitado de lujo, que es Guillermo López, el pelado, que interactúa con la gente y hace que todo el momento sea mucho más divertido todavía. Pero, además, hay otras cosas. Bueno, ustedes lo están viendo. Toda una ambientación vinculada con eso, con estos vasos enormes en la puerta del restaurante, mostrando que hoy está pasando algo diferente. Con esa M gigante, toda hecha también con sorbetes. Realmente una actividad divertida, diferente, fuera, como dijiste recién, de la rutina. Por suerte con buen clima, con mucha gente en la ciudad. Así que, súper felices porque está saliendo mucho mejor de lo que esperábamos.